Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz francesa, o sea la filial de alto rendimiento y deportiva de Renault Alpine sorprende con este prototipo, con este coche prototipo impulsado por un motor turbo de combustión interna que funciona con hidrógeno y bueno, su nombre es Elpenclaw HI4 y promete grandes dosis de deportividad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz francesa Alpine mira hacia el futuro, hacia un horizonte en el que ya posee preparada una alternativa a la energía eléctrica y bueno, así es cada uno de los esfuerzos de las marcas automotrices, se centraron en desarrollar vehículos totalmente eléctricos pero algunas tienen dudas y por ello trabajan en otras soluciones como un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno y bueno, la automotriz multinacional japonesa ya demostró, o sea la automotriz multinacional japonesa Toyota ya demostró a todos su viabilidad con un Corolla diseñado para las competencias y ahora es la francesa Alpine, la encargada de mostrarnos todo un laboratorio tecnológico sobre ruedas que da bastantes esperanzas no solo para las aplicaciones del deporte motor sino también para los coches deportivos ciudad y bueno, como sabemos la automotriz Gala presentó en el reciente salón del automóvil la automotriz Gala presentó en la versión 2022 del salón del automóvil de París un concept car un modelo llamado, un modelo prototipo llamado Elpenglow que se postura como un verdadero manifiesto de la visión futura de Alpine en términos en términos de diseño, deportividad y respeto por el medio ambiente y bueno, ahora aquí el espectacular coche pasó al siguiente nivel al transformarse en un vehículo completamente funcional que tiene como largo 5,20 metros, como ancho tiene 2,15 y 1,10 como alto dotado de un chasis monocasco de carbono de un LMP3 y un motor de combustible interna bastante especial, se habla aquí de un motor turboalimentado que posee 4 cilindros y 2 litros capaz de producir como potencia tiene 340 caballos y bueno, la automotriz francesa señala que el desarrollo de esta tecnología abre una nueva vía para la descarbonización del motor sport y ofrece una vía de exploración para los coches deportivos como sabemos, el motor que puede alcanzar un régimen máximo de 7.000 revoluciones por minuto funciona con inyección directa de hidrógeno a 4 bares de presión e inyección de agua para reducir sus emisiones de CO2 y bueno, toda su energía producida es enviada a una caja de transmisión secuencial con embrague centrífugo que permite a este modelo tener como velocidad máxima 270 kilómetros por hora y bueno, en cuanto al combustible, este se almacena en 3 depósitos que cada uno tiene 1,2,1 kilos localizados precisamente en los pontones laterales y en la parte posterior del habitáculo a una presión que tiene 700 bares y bueno, ¿dónde me quedé? bueno, en vez de decantarse por la pila combustible se optó por un motor de combustible interna debido no solamente por sus similitudes en las sensaciones con un profulsor de gasolina incluyendo el sonido sino especialmente por su numerosa ventaja para un automóvil de carreras estas son una alta potencia específica un elevado rendimiento bajo cargas elevadas y menores requisitos de refrigeración y bueno, aparte de eso, según la mismísima Alpine sus emisiones de CO2 son insignificantes no produce CO ni hidrocarburos sin quemar y sus emisiones de NOx pueden reducirse a niveles fuera del alcance de los motores con combustible fósil y bueno, luego de su presentación durante este día con motivo de la nueva versión la reciente versión 2024 de las 6 horas de Spa-Francorchamp del World Endurance Championship este modelo dará sus primeras vueltas en público próximamente antes que comience la competencia bueno, aparte de eso, este coche, este automóvil hará acto de presencia en la versión 2024 de las 24 horas de Le Mans los próximos días 14, 15 de junio durante la versión número 92 de esta famosa competencia automovilismo resistencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao